El presupuesto para las estancias infantiles fue recortado y al respecto el secretario de Hacienda Carlos Urzúa dijo, con eso se puede ayudar a la abuela que va a cuidar quizá mejor a los niños que a las propias estancias infantiles. Esto causó mucha polémica a través de redes sociales debido a que el secretario hizo referencia específicamente a una figura femenina para el cuidado de los niños. Además, frente a estas declaraciones, la diputada Marta Tagle de Movimiento Ciudadano señaló que no se trata de que las abuelas se queden a cargo de las niñas y niños para que los papás puedan trabajar, ellas deben contar con garantías para vivir su vejez. El argumento de Andrés Manuel López Obrador para reducir el presupuesto a las estancias infantiles es que durante una revisión se encontraron datos adulterados y otras anomalías en este programa que era manejado por la sede Sol, ya que los recursos destinados al beneficio de la gente no llegaban completos porque había mucho. En la investigación del gobierno se detectó que hay alrededor de 300.000 niños inscritos en estancias infantiles, sin embargo se encontraron informes alterados. Asimismo, la subsecretaria de Bienestar explicó que cada instancia cobraba un monto extra de entre 2.800 y 3.500 pesos mensualmente. Por esto, el gobierno de AMLO entregará 1.600 pesos de manera directa cada dos meses a los padres y madres de familia. Por su parte, partidos de oposición se pronunciaron en contra de este recorte de presupuesto, debido a que actualmente tiene un impacto en la vida de 350.000 niños y niñas a nivel nacional y bajo el argumento de que se está atentando directamente contra los derechos de las niñas y de la familia. Mientras que AMLO explicó que su gobierno seguirá apoyando a los padres de familia, en especial a las madres solteras, pero sin intermediarios. ¿Será una buena medida reducir el presupuesto a estancias infantiles para evitar la corrupción? ¿Quiénes serán los afectados reales?